Lleva llagas un siglo Es un nombre de hombre que bortó como loca en sabana de ir apasionadamente Cuando llega la noche su pesar desempoca en canción sin palabra amarilla y doliente Y en el mar del espejo su sonrisa retoca por si acaso aquel hombre volviera de repente Señorita, la llana, el hueco, el escritor que conoce en sus años y su pena infinita Señorita, el muchacho, el niño y el anciano cuando vuelve del rezo o sale de visita Y al mirar sin anillo la nieve de su mano el pueblo sojo perano la llama Señorita, 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 señorita Señorita, la dice la gente Señorita, la gente maliciosa al notar su pintura apagada y marchida Señorita, el cartero al verla rubrosa preguntar por la carta que tanto necesita Y ella misma al mirar sin anillo la llana con rabia y dolorosa Se llama Señorita, 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 señorita Si comparas un manojo de claveles Con las flores de otras tierras tú verás Que lo mejor de los claveles españoles No lo pueden otras flores igualar Si comparas un alegre paso doble Con los mampos buquipuquis y el tanjo Verás que en el mundo entero Lo que vale lo español Cántame un paso doble español Que al oillo se borra En mis penas Cántame un paso doble español Pa' que hierpa la sangre en mis penas Si tuvieras vida mía Y tú cante como me suena Cántame un paso doble español Si comparas con la rosa de mi boca Los corales que se esconden en el mar Ya verás como la rosa de mis labios Son más roja y más suave que el coraje Si comparas a mi pelo con la noche Y a mis ojos con la luz del mismo sol Verás que en el mundo entero Lo que vale lo español Cantame un paso doble español Que al oillo se borra En mis penas Cantame un paso doble español Pa' que hierpa la sangre en mis penas Si tuvieras vida mía Y tú cante como me suena Cántame un paso doble español Cañones de artillería Cañones de artillería Aunque pongan los franceses Cañones de artillería No me quitarán el gusto De cantar por alegría Con las bombas que tiran Los fanfarrones Se hacen las habitan Que las hembras cabalen En esta tierra Cuando nace ya viene Pidiendo guerra Garra, garra, garra Y se ríen alegres De los mostachios Y de los marrioles De los gabachios Y hasta saben hacerse Tirabuzones Con las bombas que tiran Los fanfarrones Son de piedra y no se notan Para cachis los franceses Se rompan la cabezona Con las bombas que tiran Los fanfarrones Se hacen las habitan Tirabuzones Tirabuzones Que las hembras cabalen En esta tierra Cuando nace ya viene Pidiendo guerra Garra, garra, garra Y se ríen alegres De los mostachios Y de los marrioles De los gabachios Y hasta saben hacerse Tirabuzones Con las bombas que tiran Los fanfarrones La luna se está peinando En los espejos Del río Y un toro La está mirando Entre las aras Escondido Cuando ciega la alegre De mañana Y la luna Se escapaba del río El turito Se mete en el agua Envistiendo Al verde Y ese río Y se toro Enamorado De la luna Y abandona Con la luz Y la mala Y pintado De amapola Y aceituna Y le puso Campanero El mar Y el mar Los romeros De los montes Le besan La frente Las estrellas De los cielos Le bañan Tempranar Y el dorito Que es bravío De casta valiente A vanidos De colores Parecen En su pata La luna Viene esta noche Con una bata De cola Y el toro La está esperando Entre la jara Y la sombra En la cara Del agua Del río Donde duerme La luna Lunera El dorito Que es bravoso Perdió La vigila Como un centinela Ese toro Enamorado De la luna Y abandona Con la noche La luna Y el pintado De amapola Y la aceituna Y le puso Campanero El mayoral Los romeros De los montes Le besan La frente Las estrellas De los cielos Le bañan La brota El dorito Que es bravío De casta valiente A vanitos De colores Parece Su pata El rocío De las flores Le lava La cara En el café De levante Entre palmas Y alegría Cantaba La zarza Mora Se lo pusieron De mote Porque dicen Que tenía Los ojos Como la mora Le habló Primero a un tratante Yolé Y luego fue De un marqué Que la llenó De brillante Yolé De la cabeza A los pies Decía la gente Decía la gente Que si era De hielo Que si de los hombres Estaba burlando Hasta que una noche Hasta que una noche Que a todas Que a todas horas Que se han empestellado La vilana De zora Porque se han empestellado En saber De creer desgraciao Que emprujó A la zarza Mora Cuando sonaban las doce Una copla Lloraba conía Lloraba La zarza Mora Managueraba Razones Ni le intringo Le sabía De aquella pena Traidora Pero una noche Arlevante Yolé Fue a buscarla Una mujer Cuando la tuvo Delante Yolé Se dijeron No sé qué De aquello Que hablaron Ninguno Sabió Mala zarza Mora Lo dijo Llorando En una coplilla Que pronto Acorrió Y que ya La gente La van Publicando Que tiene La zarza Mora Que a todas Hora Llora Que llora Por los Rincones Ella Que siempre Reía Y presumía De que Partía Los Corazones Llevan Y yo De casado Me vinieron A decir Pero ya Lo había Besado Y era Tarde Para mí Que Publica Mi Pecado Y el Pesado Que Me De Bora Y que Tome Dándela Al Saber Del Que Desgraciado Que Bruna La Salta Bola La Hija De Don Juan Alba Dicen Que Quiere Meterse A Monja La Hija De Don Juan Alba Dicen Que Quiere Meterse A Monja En El Convento Chiquito En La Calle La Paloma Dicen Que El Novio Nos Quiere Ella Dice No Le Importa Y Ya Se Ha Comprado Un Traje Blanco Como El De Una Novia La Hija De Don Juan Alba Dicen Que Quiere Meterse A Monja Y Cuando La Luna Sale Sale De Noche Sale En Su Calle Se Escucha Cantar A Un Hombre Cantar Llorando Llorando Y Mare En El Arco De La Hermita Ya No Me Espera Ya No Me Espera Porque Se Ha Metido Monja La Que Más Quiero Mi Compañera Porque Se Ha Metido Monja La Que Más Quiero Mi Compañera La La Hija De Don Juan Alba En El Convento De La Paloma La Hija De Don Juan Alba En El Convento De La Paloma Dice Una Canción Que Sabe De Sus Amores De Mosa Dicen Que Canta De Noche En Cerradito En Su Alcoba Y Todo El Mundo Repite La Canción De Boca En Boca La Hija De Don Juan Alba En El Convento De La Paloma Y Cuando La Luna Sale Sale De Noche Sale En Su Calle Se Escucha Cantar Un Hombres Cantar Llorando Llorando Hay Mare En El Arco De La Erbita Ya No Me Espera Ya No Me Porque Esa Metida Monja La Que Más Quiero Mi Compañera Porque Esa Metida Monja La Que Más Quiero Mi Compañera La La Sangre De Andalucía No Está En Hermino Y Está En La Copla Ni En Los Claves Que Brota Y Más Escondida En Los Sollozos Que Por La Noche Están Los Percian Más Balagán Corta Camino Para los Que Quieran Ir Y Volver Un Caballista Trota Buscando Torremolino Un Marinero Llorando Arbella Hay Por Un Cere Hay Percian Calizas Y Cascabeles Pestañas Como Bocele Alfonso La Mara Super Chale Si el Cariño Nace Malo Bien Cerquita Quedar Palo Dale Castigo De Cruz Mientras Málaga Sea Rosa De Espuma Y Las Niñas Corales En Un Temblor Tirar Una Raya Con Ceguizuma Que Al Final De La Cuenta Todo Es Amor Que Al Final De La Cuenta Todo Es Amor El Beso Con Con Navaja Tiene Su Duelo Donde La Sangre Su Grito Enseña Y El Ansia Y Luego Se Cuaja En Las Prisiones Donde Sotosa La Malaga Málaga Málaga El Cielo Claro Donde Maduran Rosa Y Limón Cuanto De Noche Va Haciendo Guiño Cengibra Alfaro La Lucecita Calumarino Ay Miente Lucio Perchale Caleza Y Cascabeles Mestañas Como Mosele Al Fondo Lámara Super Chale Si el cariño Nace malo Bien Cerquita Quedar Palo Dale Castigo De Cruz Mientras Málaga Sea Rosa De Estuba Y Las Niñas Corales En Un Toc Ló Tirar Una Raya Cus Y Suma Que Al Final De La Cuenta Todo Es Amor Y Al Final De La Cuenta Todo Es Amor Que un beso En tus labios En tus labios Contigo Estaba Soñando Y Al no verte Junto A Mí Vi Que Estaba Delirando Belén Que no la llame Belén Belén Que no la llame Belén Belén Que no viene Que no Que no La llame Belén Belén Que no La llame Belén Belén Que no Viene Te estoy Llamando Y no Viene Y tú No Viene Todas las horas Perdía Allá Hay Perdía No Paro De Preguntarme El Por qué Tú No Eras Mía El Día Que Nos Casemos Yo Te Llevaré Conmigo Aquella Casita Blanca Que Está Llamando Del Río Belén Que no La llame Belén Belén Que no La llame Belén Belén Que no Viene Que no La llame Belén Belén Que no La llame Belén Belén Que no Viene Seguro Que se Moriría Si Si Belén Faltar Al Agua Yo También Me Moriré Si Me Falta Tu Que Que No La llame Belén Belén Que no La llame Belén Belén Que no Viene Que no La llame Belén Que no La llame Belén Que no Viene Que no Viene Belén Camino De la Feria De Santi Ponte De Santi Ponte Iba Una Gitanilla Color De Bronza Iba Una Gitanilla Color De Bronza Mar Y Así Cantaba Mientras Los Surú Pele La Jale A La Jale A Un Gitanillo Mare Rojas Nero Y Blanco Piño Anta Jugando Mare Con Mi Cariño Con Mi Cariño San Miguel Tú 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 Sabe Dónde Está Mi Amante Lleva Mi Al Instante Que Lo Quiero Ver Tú Que Lo Sabe Yo No Lo Sé Ay Lleva Malito Que Lo Quiero Ver Ay Que Lo Quiero Ver Ay Que Lo Quiero Ver A La Orilla Del Río Junto A Triana Junto A Triana La Bama Sur Ropilla Una Gitana La Bama Sur Ropilla Una Gitana Mare Ya Se Cantaba Mientras Los Churumbele La Jale Jaba La Jale Jaba Un Gitanillo Mare Lo Azul Nero Y Blanco Pino Andas Jugando Mare Con Mi Cariño Con Mi Cariño San Miguel Tú Que Sabe Dónde Está Mi Amante Lleva Mi Al Instante Que Lo Quiero Ver Tú Que Lo Sabe Yo No Lo Sé Lleva Malito Ay Que Lo Quiero Ver Ay Que Lo Quiero Ver Ay Que Lo Quiero Ver Ay Quiero 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 Refleja el Guadalabía El paisaje vigoroso Y en el río rumoroso Lleva la gloria De un cantar Canta el río Sin Jotiel Filigrana Echa de oro En las Terres Por tesoro Con El Nombre De Teruel Da en su templo Que es Lumbre De Gloria La Más Bella Historia Que Escribió El amor Un Besarse De los Ojos Con El Alma Enamorada Una Sé De Labios Rojos Una Ausencia Prolongada Un Volver De La Distancia Por Un Beso Y Su Densura Por El Alma Y Su Tragancia En Los Sueños De Ternura Un Vivir De Rosa Mustia Marchitada En El Dolor Y Un Morir Entre La Angustia De Aquel Beso Del Amor Eterno El Guadalapia Susurra Su Triste Acento Haciendo Eterno El Lamento Del Alma De Su Cantar Con Diego Y Doña Isabel Han Abrazado Su Gloria Y Así Escribieron La Historia Los Amantes De Teruel Da La Más Bella Historia Que Escribió El Amor Un Besarse De Los Ojos Con El Alma Enamorada Una Sé De Labios Rojos Una Ausencia Prolongada Un Volver De La Distancia Por Un Beso Y Su Dolizura Por El Alma Y Su Cragancia Y Los Sueños De Ternura Un Vivir De Rosa Mustia Marchitada En El Dolor Y Un Morir Entre La Angustia De Aquel Beso Del Amor Dulce Verdad De Su Amor Profundo Amor En El Mundo Si Es Es Dan It No No me grites, no me llores, que en la vida es un camino, unos días y otros van, yo no quiero que perdones, no me grites, no me llores, ni vuelvas la vista atrás. A la orilla del camino me dejaste, a la orilla del camino me encontró, sigue solo tu camino de traiciones, yo me quedo en el camino del amor. Qué bonita vas a estar de blanco, el día que juntitos nos ven la bendición, tus palabras traspasaban mi sentío, y con eco de campana repicó en mi corazón. Dijiste hasta mañana, y fue hasta siempre, con otra te marchaste y yo quedé, como quedan las flores del camino, que de tanto pisarlas no se ve. No me grites, no me llores, que en la vida es un camino, unos días y otros van, yo no quiero que perdones, no me grites, no me llores, ni vuelvas la vista atrás. A la orilla del camino me dejaste, a la orilla del camino me encontró, sigue solo tu camino de traiciones, yo me quedo en el camino del amor. Golondrina, golondrina, tú que vas cruzando el mar, dale un abrazo a mis padres, que aquí en la Argentina están. Y si tú lo ves que lloran, tú les dejes consola, diles que aquí en nuestra España, nunca les podré olvidar. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué son las olas del mar, cuando voy en mi barquita, que una pierde y otra paz. Lo lucero y la luna se reflejan sobre el mar. Y yo sigo navegando con este alegre cantar. Ya viene la primavera, resplantes en mi canta, y las golondrinas vuelven de sus nidos a colgar. Canta, golondrina, canta, que me gusta tú cantar, y entre canto y sonrisa, nuestro día pasará. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué son las olas del mar, cuando voy en mi barquita, que una pierde y otra paz. Los luceros y la luna resplandecen sobre el mar. Y yo sigo navegando con este alegre cantar. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, son las olas que viene y va! El más valiente de los toreros me tiene a mí enamorada, y vivo solo por él, virgen de la soleá. Cuando me dijo yo a ti te quiero, yo no me supe negar, y le entregue mi querer, el corazón además. Por banderilla, me saca de mis casillas, y por faroles, me pongo viole con ole, y cuando toca matar, yo ya no sé lo que hacer, pues tengo miedo porque el buré me lo puede coger. ¡Ay, cartujano, del alma mía, pa' mí no hay otro torero nada más que tú! ¡Ay, cartujano, tu valentía tiene la solera y la gracia de los andaluz! ¡Ay, cartujano, del alma mía, pa' mí no hay otro torero, que me da miedo, pues viéndote torear no sé de mí! Un paso doble por el tendío corre que vuela y que va, y yo me pongo a morir, virgen de la soleá. Luego un silencio de escalofrío, chula y valiente, chaval, no lo toreé así, porque te puede matar. ¡Qué maravilla! Le rosa la taleguilla, en tropaciones se mete por los pitones. ¡Ay, cartujano, del alma mía, pa' mí no hay otro torero nada más que tú! ¡Ay, cartujano, tu valentía tiene la solera y la gracia de los andaluz! ¡Ay, cartujano, del alma mía, pa' mí no hay otro torero, que me da miedo, pues viéndote torear no sé de mí! Doña Costanza salió de España para acogirme a mi casa, Doña Inés. Doña Inés la acompañaba, su mejor dama y amiga. Don Pedro salió al encuentro con su corta a recibirla, y de Inés quedó prendado, nunca vio mujer más linda. Doña Costanza de Pena, que por el rey se moría, y el rey por Doña Inés, daba su alma y su vida. Doña Costanza murió, y Portugal, que sabía. Doña Costanza, la pena que la mató, la muerte de Inés de Castro, el pueblo entero pidió. La condenaron a muerte, la condena se cumplió, y al rey Don Pedro dejaron, viviendo sin corazón. Viviendo sin corazón. Reina para Portugal, el pueblo a voces pedía. Doña Costanza El rey busca la venganza, del amor que fue su vida. Le consumía la pena, no tuvo noche ni día, y sin descanso buscaba a quien le ha escrito la vida. Y por fin Inés de Castro, en el Palacio Real, fue proclamada reina, del reino de Portugal. Doña Costanza murió, y Portugal, que sabía. La pena que la mató, la muerte de Inés de Castro, el pueblo entero pidió. La condenaron a muerte, la condena se cumplió. Y al rey Don Pedro dejaron, viviendo sin corazón. Viviendo sin corazón. La muerte de Inés de Castro. Casi en внимание.